Con éxito se realizó el taller sobre manejo de instrumentos de gestión de las juntas administradoras de servicio de saneamiento JAS, que contó con la participación de 175 representantes de la zona urbana y rural del distrito de Cajamarca. Este taller tuvo el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades de los miembros de los consejos directivos de las JAS. El taller denominado manejo de instrumentos de gestión de las JAS, dirigido a los miembros de los consejos directivos, con el fin de que ellos puedan tener todas sus herramientas de gestión de acuerdo a lo que dice el marco normativo. Agradecerle a la Asociación Los Andes por este compromiso y por esta alianza estratégica que se viene dando, con la finalidad de poder fortalecer a este sector de la población que son las JAS, que ellos buscan el cuidado, administran el agua en sus zonas rurales. Es importante que conozcan la normativa para que de ahí ellos empiecen a conocer cuáles son sus funciones y de mano tengan, al solicitar reconocimiento a la municipalidad, adquieran la legitimidad y la legalidad para poder cobrar cuotas familiares o hacer cumplir su reglamentación dentro de su comunidad. Es tan importante esa estepa de capacitaciones para ver nuestras calidades de agua, para poder funcionar bien nuestra JAS y dar calidad de agua a nuestros usuarios. Anteriormente nunca habíamos escuchado todo esto, pero es demasiado importante, lo tomo yo, en especial de que nosotros para dar un buen servicio a nuestra gente, porque de lo contrario, que no nos dan también capacitación, tampoco de repente nosotros como de la zona rural no tenemos mucho conocimiento, pero con estas capacitaciones agradecemos que verdaderamente nosotros vamos a dar agua segura para nuestro caserío y para todos los pobladores. Este evento es organizado a través de tres instituciones, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Cajamarca y nosotros como Alag y Anacocha estamos en la organización.